Pedro Claver Este hombre que vivió en Colombia, misionero jesuita, que se dedicó a trabajar por los esclavos. A nosotros muchas veces nos suena duro la palabra esclavo. Nos suena a nosotros duro que existió la esclavitud organizada, pero todavía existe y organizada también. No se habla tanto, no se ve tanto, no se mira tanto. Esclavitud de niños, de adolescentes, de niñas, de mujeres, de tráfico de personas. Pedro Claver es una figura que todavía habla, que nos sigue hablando no de un pasado, de un presente. La libertad de los esclavos. Y hablamos solamente de los que esclavizan. Lo que se hacen esclavos por sí mismos. Siempre será válida la palabra. Estas cadenas que llevo, ¿quién me las dio? Yo mismo. La propia esclavitud, de los propios vicios, de los propios fallos. La batalla contra la esclavitud parece presente. No parece, está presente. Son trabajos, son luchas que en la humanidad hemos de llevar a cabo. Felicitamos, y estamos felicitando a muchas personas. Felicidades a todos los que trabajan hoy, como Pedro Claver, en contra de la esclavitud. Sea de razas o de otras cosas. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.